5. Profundo. Ve muy profundo. Puedes viajar a través del tiempo. Eres espíritu. Tu espíritu no conoce de tiempo. No sabe que hay límites. Para él no existen. Ve al momento donde se inicia esa depresión. Encuéntralo. Y dime, ¿eso que estás recordando sientes que es de día o de noche? Es de tarde. Es de tarde. ¿Y qué está sucediendo ahí? Llego a mi casa. Está mi mamá tomada. Está mi mamá tomada. Estoy muy angustiada. Muchos problemas. Sí. ¿Y como cuántos años tienes ahí? Soy una joven. Soy joven. Soy la mayor. Ajá. ¿De cuántos hermanos? Dos hermanitas chicas. Ajá. ¿Tu mamá normalmente se emborracha? Sí. Ajá. Ajá. No me puede ayudar. ¿Y tu padre dónde está? No sé. No está en la casa. ¿Me quieres describir tu casa, señores? Muy pobres somos. Muy pobres. Soy la única que trabaja. Ajá. La del sustento. Se me hace muy pesado todo. Ajá. ¿Y tus hermanitas cómo están? Tan chiquitas, felices, jugando en el patio. Inocentes. ¿Cómo cuántos años tienes? Tres, cinco, cuatro. Tres, cuatro. Chiquitas. ¿Cómo sientes que te llamas ahí? No sé. ¿Lo primero que hay? Elsa. Bien. ¿Y en qué trabajas, Elsa? En una oficina. ¿Tus jefes te tratan bien o mal? No, no sé. No sé. Solo veo a mi mamá tomada. ¿Tu mamá es joven o vieja? Grande. Ajá. Fea, está fea, está tomada. Ajá. Es que el licor transforma a las personas. Como que soy la única consciente ahí. Ajá. Y mis hermanitas chiquitas las veo felices, pero ellas son inocentes. Sí, son inocentes, no son. Sí, son inocentes, no son. Pero yo siento mucha carga. Congela esa imagen ahí. Congela esa imagen. Aléjate un poco. Y haz un puente a la vida actual de Mercedes. ¿Es el mismo dolor? ¿Es la misma tristeza? Sí. No puedo con tanto. Ahora, Mercedes, ya que te diste cuenta que ese sentimiento le corresponde a Elsa, se lo puedes entregar. Déjalo pasar. Ese no es de Mercedes. Ese no es tuyo. Ahora, regresa a ese lugar, a esa casa, a ese momento. Descongela la imagen. Y vuelve a tener ahí. Ahora, Elsa, dime, ¿qué año sientes que es ahí? Solo veo eso, esa casa, esa mujer, esos niños. ¿Qué año llega a tu mente? No tengo ni idea. ¿Es una época vieja? No sé, no tengo una referencia. ¿Por la ropa que usa mamá y la ropa que traes tú? Desliñada, mi madre. ¿Pareciera que es muy antiguo o reciente? No, no tengo ni idea. ¿Revisa la casa por fuera? Es una chocita, es una casa muy humilde, demasiado humilde. ¿Hay muebles dentro de la chocita? No veo ella en una silla que recarga en una mesa tomada, botada. Ok. Y dígete hacia el lugar donde cocina los alimentos. Y dime dónde los cocina. Una hornilla, será una... No hay, casi no hay muebles. ¿Pareciera una estufa eso o qué? Sí, donde, sí. Ok. Las niñas juegan afuera en unas llantas, brincando y riéndose. ¿Y en ese lugar hablas mi mismo idioma o diferente? Sí. Ve. Yo les prometí a las niñas que... que yo me iba a hacer cargo de ellas. Ajá. Que ellas no iban a sufrir lo que yo sufro. Ajá. Que yo me iba a hacer cargo de ellas, pero... Mira los ojos de esas pequeñas. Son hermosas. Y dime si están presentes en la vida actual de Mercedes. Mira solo sus ojitos. Entonces... Quizás sea mi hermana, Rosa Argelia y Celia. Ok. Sí. Ahora adelántate un poco en esa vida, Elsa. Sí. Adelántate un poco. Y cuéntame qué está sucediendo. Estoy volando alrededor del planeta y soy libre. Sí. Retrocede un poquito. Te adelantaste demasiado. Retrocede un poquito y veamos qué pasó con Elsa. Y esa vida tan pisada y difícil. Veo oscuro, solo oscuro. Udícate donde estás viendo a mamá desaliñada, borracha en esa mesa. Ajá. Lo estoy viendo. ¿Te dice algo, mamá? No puede. No puede. Está tomándote en su botella. Ajá. No puede ni hablar. Muy bien. Revisa si en esa vida te casaste, Elsa. Si tuviste compañero. Si tuviste hijos. No puede. Estoy buscando, pero no. Trate de ir al último día de esa vida. Cuando ese cuerpo físico muere. Ubícate ahí. Y cuéntame. Solo veo un abismo oscuro, claro. No veo nada de oscuro. Ahorita regresamos a ese momento en que muere tu cuerpo. Dime, ¿a dónde te lleva ahora? ¿Qué te muestra tu espíritu? ¿Estás ahí fuera del planeta? Estoy volando alrededor del planeta. Eso me gusta. ¿Te sientes libre? Sí. ¿Se acabó ese pesar? Ay, sí. Estoy volando. Estás en paz. Estás en paz. Alrededor del planeta. Estoy viendo la tierra. Ajá. Estoy feliz. Estoy feliz, estoy feliz. Estoy feliz. Mira qué bonito. Estoy feliz, volando, volando. ¿Disfruta eso? Sí. De ayer, si te das cuenta, ese es tu verdadero hogar. Estoy volando, volando, sola, feliz. Estoy feliz. ¿Tienes forma? Sí. Soy mujer y estoy, estoy feliz, bobeando toda la tierra. Ajá. Viendo todo. Ay. Me desplazo para donde quiera. Ajá. A la velocidad que yo quiera. Ajá. ¿Quieres buscar otra vida ahora que tú te desplazas a la velocidad que quieras? Ay, no. Aquí estoy a gusto. Yo sé que sí. Ay. ¿Quieres buscar otra vida donde también haya sido, si hay otra causa de la depresión? Pues, esto ya lo había soñado yo. Donde estoy otra vez pobre, tengo un hijo, estoy haciendo desayuno, mi esposo ya se va. Ajá. Sigo siendo pobre. Ay. ¿Y cómo te llamas ahí? No sé. No sé, solo me veo cocinando. Cuando tu esposo se despide, ¿qué nombre te dice? No sé, pero nos llevamos bien, nos llevamos bien, no me nombra. Ok. Se va a trabajar todo el día. Me quedo con mi niño, ahí está. La casa. ¿La casa es humilde también? Sí, sí. Somos muy pobres. Yo tengo ese niño que lo quiero mucho. Lo quiero mucho a él, lo quiero mucho a mi niño. Mira sus ojitos de ese pequeño. Y dime si está presente en la vida actual de Mercedes. No lo veo. No lo veo. Está bien. No lo veo. Está bien. ¿Quieres que te llame Ana? No sé, no importa. ¿O prefieres Lupe? Ana. Me llamo. Si ahorita recuerdas cuál es, me corriges. Ana, ¿te quieres adelantar un poco en esa vida para revisar qué fuiste a aprender ahí? Puedes buscar eventos importantes y así nos daremos cuenta. Me quiero adelantar, pero no veo lo mismo. Sí. Sí. Entonces algo te quiere enseñar tu mente interna, por eso no se adelanta. Revisa qué es. Sí. 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 ¿En esa vida eres feliz o triste? No, no me siento triste, pero tampoco soy muy feliz. Sigo pobre pero vi en el amor de él y del niño. El amor de tu familia Sí Congele esa imagen Y haz un puente a la vida actual de Mercedes Y aprende Dime que aprendes ahí De Mercedes El amor a mi familia Ese mismo amor de allá ¿Lo tienes aquí? Sí ¿O qué cambia? Amo Amo a mi familia Mucho A mis hermanos A mi hija A mis padres Bien Mira que bonito Yo los amo pero Ellos no están unidos Me duele eso Bien Regresa a la vida de Ana De ahí Y conforme te vaya llegando la información Recuerda Sin analizar nada Platícame ¿Qué está sucediendo? Estoy sentada con el niño Platicando con el niño ¿Cómo cuántos años tiene? Como dos ¿Me estás haciendo cariños o algo así? Sí ¿Y cómo se llama? José ¿Tu salud es buena? Sí Soy joven Soy joven ¿Y a qué te dedicas ahí, Ana? A mi casa Cuido de mi casa De mi niña Mi esposo Y no más trabaja ¿Y a qué se dedica tu esposo? ¿En qué trabaja? Al bañil ¿Es una época vieja O reciente? Yo creo que reciente Tiene una falda larga De algodón ¿Qué año llega a tu mente? 1900 1900 1900 1900 ¿Ve? Ok ¿Qué nacionalidad tienes ahí? Creo que mexicana igual Ok Ana, busca un momento importante ¿Qué te haya marcado De alguna forma? Salgo del mismo cuadro En mi casa Ese cuadrito Ahí estoy Sigo con el niño Muy bien Ahora busca otro De otro lugar Otro Adelantándote en el tiempo Y veamos Si sucede algo Diferente Me gusta volar alrededor de la tierra Ya estás volando otra vez ahí Sí Es muy agustada Sí Que soy libre Ajá Y cuando vuelas ¿Vas sola? Sí Muy bien ¿Se siente agustada eso? Sí Súper ¿Qué se siente ahí? Mucha libertad Bien Qué bonito Ahora vea otro momento Donde se haya originado La tristeza La depresión Entonces estoy en mi recámara Ajá Eso ya lo viví Ahí estoy Estoy en mi recámara En mi recámara Y yo donde vivía mi casa materna Ajá ¿En esta vida? Ahí estoy llorando Sí Estoy llorando ¿Cuántos años tienes? Dieciséis Ajá Nadie me entiende Nadie me comprende Yo sé que nadie me puede ayudar Ajá Ajá Solo mi abuela que no está aquí ¿Y cuál de los dos? Y me siento muy sola en esa casa Y con esa familia Ajá Mi abuela materna Ajá Ella me habló Diciéndome que me va a ayudar Y eso me dio mucha paz ¿Estás ahí? En ese momento Sí Estoy de rodillas Pidiéndole a Dios para ayuda Ajá Ajá Ahora detente cuando la abuela te habla Y ahora sí Platica con ella No la veo pero Oiga su voz Ajá Con eso es suficiente Y dime ¿Qué te dice la abuelita Argelia? No me preocupes Que ella me va a ayudar Mi hijita No te preocupes Yo te voy a ayudar Sus palabras me dan mucha paz Mucha paz Esperanza Fe En que voy a ser ayudada Ahora pregúntale a la abuelita ¿Qué haces Con la desunión de los hermanos? Con el orgullo que tienen A ver ¿Qué te dice? Suelta 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 Yo siempre he sentido como mucho compromiso con ellos Porque ellos no se dan cuenta Dile a la abuela Que de dónde es ese mucho compromiso ¿De dónde viene? Me pregunto ¿Por qué siento ese compromiso con mis hermanos? Veamos Veamos qué te muestra No, a veces que no Ya la estoy viendo A veces no, no Pero no que Pídele que por favor Solicite autorización a la luz Y te muestre De dónde viene ese compromiso ¿Por qué lo tienes? Veamos ¿Se autoriza? No te corresponde Me dice No te corresponde Lo único que me dice Si el universo lo permite Mercedes viaja en el tiempo Salte del planeta Empieza a volar Libre Solo Con mucha paz Y encuentra Dónde se origina Ese compromiso ¿Cuándo te comprometiste con ellos? Búscalo Búscalo Libre Cámara Segui Cámara Si Est Cá El El Está Búscaling Corrado Dec ¿Y a dónde has llegado? Veo muchas imágenes, fotos, situaciones, pero no encuentro dónde... Una va a brincar más que otra ¿Dónde está ese compromiso? La imagen que más te brinca es a toma, es la que te va a dar la información Exacto, de fotos o situaciones De una vida de diferentes De esta, pero de fotos de mi familia y no encuentro el compromiso Vea la vida De Ana 1900 Cuando está platicando con su hijito muy feliz Que los ama tanto aunque son muy pobres Y encuentra si ese compromiso viene de ahí ¿Qué es lo que encuentras en mi vida, Diana? Totalmente estoy sentada con el niño En el mismo espacio No veo más Revisa si es posible ir a los últimos días de Ana ¿Está acostada? No está acostada ¿En dónde está acostada? Está en una cama, no sé dónde es ¿En la cama? ¿Parece de su casa? Sí, veo oscuro ¿Está sola o con alguien más? Sola ¿Está viejita o joven? No, no está viejita ¿Cómo cuantos años tiene? Cuarenta y ocho años ¿Diferente a la edad que se ve cuando está con el bebé platicando? No, no, no es diferente Ok Revisa si en esa cama que está acostada está enferma No, no está triste Bien Caída Revisa qué fue lo que sucedió Todavía oscuro Estamos a ella acostada Acostada y triste Como enferma Sí Triste Pero está enferma o no? Solo triste Por la tristeza se enfermó y está a cama Ok ¿Muere ahí Ana? No sé Creo que sí Pero no estoy segura Ubícate ahí Y puedes ir rodando Pues como película La vas rodando despacio Recorriendo despacio Hasta el momento en que muere Todo feo a ella acostada Su cama pegada a la pared Pareciera en la casa U otro lado No sé Si sea otro lado O sea su casa No sé O está sola ahí Bien ¿Sigue con esa tristeza? Sí Bien Ahora adelántate un poquito Como que vas recorriendo la cinta muy despacio Lentamente Y vamos a ver Cómo es que muere Está caminando sola en un bosque No sé qué Hay muchos árboles Para una cascada Y ella anda caminando ahí Ok Regrésate un poquito Así como lo adelantaste Ahora regresa muy despacio Y vea el momento En que se está desprendiendo Su espíritu de ese cuerpo Y revisa si lo hace con facilidad Acostada en la tierra En un zacatito No sé si es el mismo lugar Pero está acostada Y como que se queda dormida Como que se queda dormida Se desprende Se desprende fácil Sí Revisa qué edad tiene aproximadamente Está pobre Sigue teniendo cuarenta y tantos Sí Treinta y tantos Cuarenta O algo así Ok Se desprende con facilidad Sí Ahora ve siguiéndola Y dime a dónde se va Si va hacia la luz O a otro lado También quiere dar vueltas al planeta Ajá Ahora Permite Si el universo nos permite Que Ana revise esa vida Para que me diga Qué fue a aprender ahí Mi cuenta Que la luz ¿Cómo se puede dar vueltas al planeta? ¿Cómo se puede dar vueltas al planeta? O a otro lado No se puede dar vueltas al planeta Y la luz Y dime qué fue aprender ahí No sé, pero Ay, está feliz dando vueltas a la planeta Es importante revisar cuál fue el aprendizaje Investiga Y cuéntame Gracias Ana, qué mensaje le quieres dar A Mercedes en esta vida actual Que es tu misma esencia Vive, vive Pide ayuda de tu guía Mercedes Y dile que te lleve al momento En que surge, donde se inicia Donde se da Ese compromiso Con que tus hermanos estén bien ¿Dónde surgió eso? ¿En otra vida o en esta? ¿O si surgió una vida de Ana? Que te lleve ahí ¿Dónde? ¿Dónde cuando te lleve ahí? ¿Lo quieres,ifa? ¿Dónde tú? ¿Por qué no te lleve ahí? No te lleve any Eres Pues no te lleve ahí No te lleve ahí Si te lleve ahí Veo que están inaugurando el campo ¿Están qué? Inaugurando el campo, eso se me vino ¿Inaugurando el campo? Sí, eso lo he vivido ¿Qué significa inaugurando el campo? Mis papás tenían un campo Y mi papá hizo un pozo Hizo un pozo Y salió el agua y fiesta Yo estoy chiquita, bebé Están mis hermanos pequeños Pero yo soy hermanos pequeños ¿En esta vida? Sí Eso lo veo, eso fue la fiesta ¿Todo el mundo está feliz? Sí Sí, mi papá Tengo ganas de verlo Está feliz Abráza a tu papá Abrázalo, yo te amé Abrázalo y dile todo lo que lo amas Y dile que estás recordando ese día tan maravilloso Ay, me alegra de tanto amor Y ahora escucha qué te dice papá Pregúntale si se encuentra en la luz ¿Qué te contestan? Que sí, bien está la luz Que a mí, a mi familia Que es lo que nos da la fuerza A seguir adelante Yo siempre amo a su familia Cuando estás bebé Cuando estás bebé y todos están felices ¿Qué sucede? Revisa ahí Los veo, disfruto Me gusta que estén felices Ahí es donde quieres que siempre estén felices Sí Vea ese momento y cuéntame cuándo fue ¿Qué sucedió? En esa fiesta En esa fiesta ¿Cuántos años tienes ahí? Estoy en un portabebé Estoy en un portabebé ¿O sea que tienes meses? Sí ¿Todavía no te incorporas? No ¿Todavía no caminas? No Disfrutaste tanto ese momento Que quieres hacerlo eterno, ¿cierto? Que siempre estén así de felices ¿Te das cuenta? Todos están felices Pregúntale a papá Si debes de seguir con ese compromiso Y esa responsabilidad Me dice con su cabeza que no Me dice con su cabeza que no ¿Es responsabilidad de cada quien? Procurar su propio bienestar La cercanía con la familia Mercedes, ¿te das cuenta ahora? Sí Bien Entonces Le dejas a cada quien lo que le corresponde Tú solamente dando lo que debes de dar Que es amor Solo eso Y que cada quien dé lo que tenga que dar Y quiera dar Porque el aprendizaje es individual O veamos qué dice papá Pregúntale Sí, así es Me dice ¿Y qué más te dicen? ¿Qué más te dicen? Que me quiere, que siempre me ha querido Me quieres preguntar ¿Qué haces con tus hermanos? No me preocupes por ellos Me dice No te preocupes por ellos Ahora que ya escuchaste a papá Ahora que te diste cuenta ¿Cuándo? ¿Cuándo hiciste ese compromiso De que ellos estuvieran felices? En este momento Les entregas lo que cada quien deba hacer Porque nosotros no podemos interferir Más de lo que nos permitan ¿Lo quieres hacer Mercedes? Bien Entonces entregale a cada quien su responsabilidad Llamarle, querer, respetar A cada quien Y tú tomas solo lo que te corresponde Tú no puedes cargar El bulto de todos Nada más tu propio bultito Y como en este momento Lo vas a vaciar Ya no tienes que andar cargando nada Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí Mira qué bonito Ahora Daniel Gracias a papá Gracias Gracias a papá Gracias a papá Y dile a papá que siempre se asegure de estar en la luz Gracias a papá Y que la paz del universo la acompañen siempre Gracias a papá Ahora Mercedes Despírate de papá Y regresa a la vida de Elsa Y dime, ¿ya está en la luz? Vea el momento en que está muriendo su cuerpo Está elevando su cuerpo ¿Dónde queda su cuerpo? En su cama ¿En su cama de qué murió? No sé, está joven Está joven No está joven No se ve enferma ¿Se casó? ¿Se casó? ¿Tuvo hijos? No sé, está sola ahí ¿Qué pasó con sus hermanitas? Está sola en esa cama Crecieron Crecieron Pero no sé ¿Qué fue de ella? ¿Y de su mamá? Creo que ella no estaba ¿Murió su mamá o se fue? Sí Ella se fue Se elevó Se elevó Se fue ¿Quién ella? Elsa Elsa ¿Significa que ya está en la luz? Sí Bien Ahora Elsa Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Se elevó Es En son Y que fuiste a ser responsable ¿lo conseguiste o te faltó? ¿lo conseguiste o te faltó? no sé revisa, no es fácil eres espíritu puedes ir y venir ahora veo a ella que se le va, se va se va, se va, se va muy bien Elsa, ¿qué mensaje le quieres dar a Mercedes que es tu misma esencia pero en esta vida actual parece que dice que vive más ligera, vive más ligera algo se está diciendo aunque das cuenta, qué bonito mensaje ¿se complementa con lo que dijo papá? ¿te das cuenta? no, ya fue de cuenta ¿ahora te das cuenta? ¿verdad que sí? ¿ahora te das cuenta del mensaje de Ana? de Ana ¿lo quieres repetir? ¿Ana? ¿un médico? vive Ana, vive 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 ligera ¿te das cuenta que bonito? ay, ay, ay ahora sí ahora sí te quieres comprometer con tu corazón a vivir ligera a dejar lo que no te corresponde entonces comprometete contigo misma a ser feliz tú sí claro ¿y ahora sí aprendimos la lección? sí eso, mira qué bonito y dejar cada quien lo que les corresponde a cada cual porque mientras tú eres feliz y radias como el sol muchos rayitos de amor ahora que te das cuenta me entregas esa depresión ya no hace falta ¿ya encontraste de dónde viene? a suerte ya no me quiero eso, bien hecho ahora entregámosla ahí y estate lista para sacarla pero antes de sacarla vamos a hacer una pregunta ¿le quieres preguntar a la abuela? ¿eudojia? ¿eudojia? bien ¿tojita? ¿le quieres preguntar a la abuelita? si te da permiso de soltar esa depresión muy bien ¿le quieres decir? dile que mejor aún que por favor solicite autorización a la luz por si ella te haya tenido que ver en eso pues de una vez que se lo lleve porque eso no es tuyo y dime ¿me han autorizado? se queda como con duda abuelita dígame dígame usted ¿se encuentra en la luz? ¿se encuentra en la luz? ¿se encuentra en la luz? a ver, contesta dile a la abuela que si ya se perdonó está sentada está sentada se está meciendo pregúntale 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 si ya perdonó ya perdonaste está cantando corazón de Jesús era su canción mira que bonita pero dile que no esté cantando que primero nos nos conteste nos conteste ahorita bueno te perdonaste me dice bolita no me conteste pues algo me dice que no déjame hablar con ella voy a contar el 1 al 3 y cambias abuela Eudogia se perdonó y perdonó o le falta un poquillo ya es tiempo de ir a la luz donde está su hija usted está aquí en la mecedora cantando y la hija esperándola ahí arriba mire nada más y el abuelito José por las mismas esperándola también como hasta qué horas piensa o qué a ver dígame qué dice la abuelita qué dice Mercedes la abuela habla con ella y dile que vuelte hacia arriba ¿qué hace? sentada y voltea para arriba voltea para arriba ¿y ya se va a ir o todavía no? está sentada y voltea para arriba ¿y hasta qué horas o qué pues? ¿por qué piensa tanto la abuela? explícale que su hija está allá a tus hijas todo tu hijo todo está allá todo te hago acá perdónate dile que los apegos la mantienen en la oscuridad y que así no va a ayudar a nadie en la oscuridad no te llegaron nada abuelita perdónate y vas a estar con los tuyos allá y vas a estar con tus hijos con tu hijo adorado perdónate 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 abuelo se levantó de la silla ¿y ahora sí ya? ya se levantó ya abuelo ahora sí quiere ah mira qué bonito ahora sí es ahora habla con la abuela y dile te reconozco como mi ancestro abuela te reconozco como mi ancestro ahora te miro ahora te miro y si tengo alguna pena o tristeza que te corresponda si tengo alguna pena o tristeza que te corresponda hoy te la entrego hoy te la entrego por favor llévala a la luz por favor llévala a la luz ya se la entrego ya se la entregue eso y hay que hacer con ella lo tomo ajá ahora sí ya se va la luz todavía no se va aquí está ahí está perdona ahorita elevas vete la luz ahora envuelve la luz blanca para que le sea más fácil te muerdo la luz blanca te muerdo la luz blanca te muerdo la luz blanca que te lleves con tus hijos ahora abuela vete en paz vete en paz que la luz del universo te acompañe siempre que la luz del universo te acompañe siempre ya te amo te amo vete vete tranquila vete vete con tu hijo vete 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 eso, mira que bonito ahora si entregame cualquier pequeñita depresión que haya quedado ahí, cualquier residuo chiquitito yo me lo llevo ya no hace falta me lo llevo siempre y cuando me interfiera en tu evolución y crecimiento ¿estás lista? si nos estamos llevando nos estamos llevando esa depresión, se está yendo se está yendo la estamos sacando, la estamos sacando se va, esté consciente de eso se va afuera que se vaya y ahora si con cosas lindas con cosas bonitas con el amor por tus hermanos esa vuelta por el planeta esa libertad y dale las gracias a Elsa y a Ana por los mensajes tan bonitos que te dieron y también despídete de ellas gracias 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 ahora prepárate porque vamos a regresar llenamos de luz y cubre llena de luz y cubre en tu garganta y en tu pecho llena de luz y cubre llena de luz y cubre llena de luz y cubre y a la altura de los genitales también llena de luz y cubre y siente como estás diferente más positiva más alegre feliz llena de vida siente experimentalo vive recuerda vive en total bienestar tranquila feliz llena de armonía y ahora sí prepárate porque vamos a regresar voy a empezar a contar del 1 al 5 cuando llegue al 5 tocaré tu frente y regresarás totalmente en armonía alerta dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo regresando a la aquí a la ahora a esta habitación a este lugar regresarás sabiendo que cada quien tiene lo que debe tener que cada quien da lo que deba dar porque los aprendizajes son individuales cuando llegues a tu casa y te acuestes dormirás muy profunda muy profunda sintiéndote renovada descansando muy a gusto y va a seguir llegando esa información con todo detalle siempre para tu beneficio 1 estamos regresando 2 seguimos regresando poco a poco dueña de tu mente dueña de tu cuerpo seguimos regresando totalmente alerta seguimos regresando 3 4 seguimos regresando y te sientes muy tranquila ligerita pero sobre todo muy feliz 5 después de hacer varias respiraciones profundas saldrás de ese estado en el que te encuentres ya volví ya estás de aquí si ya está lista entonces ahora si más que lista y bien decidida desde que si ya es hora de vivir ya ya es hora ya es hora cero lágrimas en total bienestar así es y dejando que cada quien tenga su propio crecimiento y siendo feliz tú porque si tú eres feliz así sí podemos ayudar porque cuando uno está todo triste pues cómo vamos a ir exacto exacto de acuerdo muy bien ¿quieres decir la fecha de hoy? 15 el día de mi nacimiento 15 de julio de mil de mil ¿qué? oh perdón 2016 entonces 1900 ya ve que era 1900 Mercedes quisieras que compartieramos tu experiencia en la web si va a servir para algo sí creo que va a servir mucho ah perfecto todo lo que sea para servir muchas gracias por autorizar ¿quieres decir en qué ciudad estamos? en Ciudad Obregón, Sonora México la ciudad del calorón ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿en dónde? en Sonora no, ahí en la costadilla aquí no sé hora y media hora no, un poquillo sí, sí, sí dos horas